Se incrementan las probabilidades de lluvias, vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo con Pamela Escobar. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto este día el pronóstico meteorológico para este miércoles. Cielo muy nublado y temperaturas cálidas. En Reynosa, la temperatura máxima de 29 grados centígrados y 21 grados centígrados como mínima, con 60% de probabilidad de tormentas dispersas. En la ciudad de McAllen y el Valle del Sur de Texas, hoy la temperatura alcanza una máxima de 82 grados Fahrenheit y mínima de 72 grados Fahrenheit, con 60% de probabilidad de lluvia. Regresando a Río Bravo y Progreso, el termómetro marca para este miércoles 29 grados centígrados como máxima y mínima de 22 grados centígrados, con 60% de probables lluvias. Para HCN, Pamela Escobar. Santa� Three A A A A A A A A A